Bajo la plataforma Samsung Mobile Life, Samsung propone a sus consumidores una experiencia de uso verdaderamente inteligente, poniendo a su alcance lo más novedoso de su portafolio de smartphone disponibles en este mercado. A través del Galaxy S2, Galaxy Tab 7, Galaxy Tab 8.9 y la familia Galaxy, la empresa líder en tecnología y comunicación propicia un acercamiento directo y único con los consumidores dominicanos, posibilitando su acceso a smartphone que han sido capaces de revolucionar el mercado gracias a su diseño, funciones y tecnología de punta. Para Nicolás Lanfranc, gerente de productos de Samsung Electronics Latinoamérica, la esencia de Samsung Mobile Life es demostrar a los consumidores las ventajas de una vida verdaderamente smart e invitarlos a ser parte del universo que la marca crea para ellos. Además, con este evento damos un paso importante en nuestro objetivo de seguir consolidando nuestra presencia en el mercado dominicano, respondiendo a las exigencias y expectativas del consumidor local. Samsung Mobile Life podrá ser visitado en la Plaza Internacional de Santiago hasta el próximo 11 de diciembre.